Hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA, 1 de diciembre, y qué mejor para hablar de ello que estar con Julia Romero, psicóloga de la revista Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien. Julia, ¿qué tal? Encantada. Bienvenida a la que ya es tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Me encanta estar aquí otra vez para contar dos cositas y tratar. Pues sí, porque afortunadamente cada día se informa más y al fin y al cabo la información es... Oro. Oro, claro. Como siempre. La prevención y la información son los dos ingredientes mejores que puedes tener a la hora de afrontar y de prevenir sobre todo enfermedades como el VIH que sobre todo tanto afectaron antes y ahora ya parece que lo tenemos un poco más en la cabeza todo el tema de la prevención y demás, ¿no? Bueno, yo quiero presentar primero el SIDA, que es una de las enfermedades de transmisión sexual más graves junto con la sífilis y la hepatitis B o C, ¿vale? Y vamos a diferenciar dos conceptos, el VIH y el SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que es el que provoca una debilidad en tu sistema inmunológico. Por lo tanto, tus defensas bajan y puedes contraer cualquier tipo de enfermedad como cáncer. Una vez que tu cuerpo ya está debilitado y llega un momento en el que tienes pues esta enfermedad, esta gravedad, entonces ¿cuándo se considera que tienes SIDA? Porque VIH es el virus que entra en tu cuerpo, ¿vale? Y ahora vemos de qué manera. Porque ser portador, ¿no? Cuando se habla de ser portador. Pero hasta los 10 años puede que no dé los sintomas. Claro, claro. Entonces la causa de infección hay tres. Una por sangre, otra por relaciones sexuales y la otra la relación materno-filial, ¿vale? A través de la sangre de la madre al feto o cuando le está dando la leche materna también. Entonces, la primera, la sangre. Esa, pues por ejemplo, bueno, hay una regla que a mí me gusta mucho decirlo que es sangre-sangre, semen-sangre. Entonces, cuando entra en contacto sangre de un portador con otra sangre, hay contacto. Cuando entra en contacto semen de un portador con sangre, también hay contacto, ¿verdad? Y no solo semen, también en relaciones sexuales, flujos, mucosidades diversas, que la gente no piensa que es solo el semen. No, eso es otra cosa importante. Cuando no se hace el contagio saliva, con cosas cotidianas como dar un beso, un abrazo, el sudor tampoco, las lágrimas tampoco. Tocar algo que otra persona lo ha tocado y que es portadora, tampoco. Siempre sangre-sangre, semen-sangre. Semen-semen. Bueno, no, tiene que haber sangre. La sangre es la... La que coge el virus. No, porque semen-semen está fuera. ¿Sabes? De verdad. O sea, que está fuera del cuerpo. No sé si puedo aportar un dato, porque de hecho es importante que hablemos de este tema, porque hoy el diario El Mundo recogía una cifra importante y por eso lo quiero destacar. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2014 se diagnosticaron 300, más de 3.000 nuevos casos, 3.300 casos. Y lo que nos da un poco la idea es que hay 10 nuevos casos al día de diagnósticos positivos de VIH. En España estamos hablando. Estamos hablando en España. Es verdad que los diagnósticos, los balances no son exactamente medibles, porque hay comunidades autónomas que dan los datos más tarde y demás, pero bueno, es un balance global con el que nos podemos hacer una idea de lo importante que es tener todo esto en cuenta. Desde luego. Sí, desde luego. Y además, como es el Día Mundial contra la lucha del SIDA en Madrid, ayer en el Teatro Luchana se reunieron un montón de personalidades de la cultura y en una charla conducida por la periodista Carmen Chaparro, y que contó con la presencia de Macarena Gómez, de Loquillo, de David Delfín, del Pescado, se reunieron para charlar sobre este tema, sobre la prevención contra el SIDA. Compartir momentos. Bajo este lema se han reunido representantes de todos los ámbitos de la cultura española en un acto que marca el inicio de una campaña de información y prevención contra el VIH. La periodista Carmen Chaparro ha sido la encargada de moderar el encuentro. Diez personas cada día en España se contagian de VIH, 3.500 al año, y hay un repunte. Esto no puede ser. Cantantes como Loquillo o El Pescado, los actores Macarena Gómez o Eduardo Casanova, o el diseñador David Delfín. Los diferentes invitados han hablado sobre la situación actual de esta enfermedad y han compartido sus experiencias. Me parece que es un tema que nos tocó a mi generación y nos golpeó muchísimo. Es sorprendente de que tantos años después tengamos que recordar una enfermedad como esta. Informar a la gente de un problema real, actual, que existe, que es que el VIH existe. Lo tenemos muy cerca y es muy fácil, muy fácil combatirlo. Y para combatirla, todos han coincidido en que la información y la prevención es lo único que sirve, sobre todo, entre los más jóvenes. En todo este tema alrededor del VIH creo que ahí hay como falta de información. Hay que hablar del estigma social que hay respecto al virus del VIH. Pero también desde las instituciones, desde los colegios. Podemos hablar de sexo con normalidad, podemos hablar de amor con normalidad, podemos hablar de las relaciones con normalidad. Y podemos a la vez transmitir un mensaje de que hay que tener una precaución. Cada año en España aparecen unos 3.000 nuevos casos de infectados por VIH. Y lo más preocupante, el 30% de estos nuevos casos desconocen su condición de infectados. Estas cifras confirman que no se debe bajar la guardia ante la protección frente al VIH. Pues una buena iniciativa para hablar de este tema que está tan presente, aunque sea la enfermedad olvidada. Y sobre todo en un día como hoy, que es el día de la lucha contra el SIDA. ¿Prevenciones para esta enfermedad, Julia? Prevenciones. Pues la primera, la sensibilización. Que algo muy importante es que los jóvenes de hoy en día, un factor de riesgo muy importante, es que no están tan sensibilizados porque no se habla tanto, no está tan presente como en los años 80 o 90 en España. Entonces, la verdad es que se habla más bien poco. Entonces, la primera prevención, información. Si tienes algún tipo de duda, infórmate a una persona especializada, a un médico. Centros, incluso a alguien que le informe de la edificación familiar. Y sin tener ninguna vergüenza. Es decir, si tú tienes una pregunta, por muy chorras que piensas que sea, y si te da vergüenza a ver si van a pensar, tú hazla. O sea, la pregunta siempre, nunca está de más. Y la información es lo primero. En ese sentido, chicos, yo creo que una de las cosas que más ha favorecido es la visibilidad pública. Uno de los últimos casos que hemos visto hace nada, muy recientes, era el de Charlie Sin, el actor estadounidense que anunciaba para la cadena NBC en el programa Today, que era portador, que era VIH positivo. Y lo decía precisamente, pues diciendo esto, quiero decirlo, después de cuatro años, creo que hacía que lo conocía, pues que lo soy y además para que lo hablemos, para que lo hagamos, lo normalicemos, ¿no? Y por eso lo hablamos hoy aquí, es la segunda vez que en el Hub tratamos el tema, ¿no? Es importante. Desde luego. Desde luego y sobre todo normalizar. Julia, yo creo que es importante y yo creo que también a la hora de prevenir desde casa, es decir, de informar desde casa, normalizar el sexo como tema de conversación, ¿no? Que se eliminen los tabúes que yo creo que antes, en años, en los 80, incluso en los 90, cuando no era tan normal hablar con tus padres de sexo, cuando es muy importante hablar de sexo con tus hijos, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, eso lo que te dice, normalizarlo, pues para cualquier duda que tenga un hijo, que se lo pueda contar a un padre, que no, por vergüenza, no la resuelva y se queda con vergüenza. Y después puede resultar un problema. Y miedo, incluso, a veces, a pensar que es algo malo, que el sexo está ahora mismo en generaciones actuales mejor, pero es verdad que siempre he colocado como algo malo, algo, pues eso. Si no se habla, algo parece que es malo. O sea, si tú a un niño no le hablas de algo o le huyes a hablar de un tema, le estás dando una información de, es prohibido, no se puede hacer, es malo, no te acerques. Entonces, por eso, que salgan este tipo de noticias, al final, abre un poco la temática y la veda para que se hable. Y que personalidades de la cultura y gente como el pescado, gente que tiene mucho tirón entre los jóvenes, vayan a estas charlas y hablen del tema. Y acerquen esa temática. Y acerquen el tema y que no sea, por ejemplo, una charla científica, que sea algo, un evento, con un fotocall, y que haga que esto sea como mucho más normal todo. Distendido y cercano y al final. Y que tenga tirón para los jóvenes, porque es importante también, sobre todo, que llegue a ellos, ¿no? Sin duda. Entonces, hemos dicho, Julia, prevención, información. Y, sobre todo, protegerte en tus relaciones sexuales, tanto vaginales, como anales, como orales. ¿Vale? El método, el único método que te previene manteniendo relaciones sexuales del VIH es el preservativo. Existe masculino y femenino. Aquí tengo que hacer un llamamiento porque he intentado buscar el preservativo femenino en cinco farmacias y ninguna lo tenía. Así que es verdad que todas me dicen, si lo quieres, te lo busco. Pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que ninguna lo tuviese. Y he estado preguntando, bueno, ¿y por qué no lo tenéis? Nos lo piden, nos lo han ofrecido. Y siempre me han dicho, no nos lo piden, no me lo ofrecen, no lo conozco. Y el preservativo femenino, fíjate lo importante que es que le da a la mujer totalmente libertad para ella decidir sobre su relación y sobre la protección que quiere darse. Porque el masculino, pues, es tu pareja. En el caso de una pareja chico-chica, si el chico no quiere, ahí tenemos un problema. La chica, si no puede decir que no, lo que siempre decimos que es súper importante, aprende a decir que no, defender tus derechos y todo. Si la chica no dice que no, se está exponiendo a una relación de riesgo. Entonces, es súper importante ese preservativo femenino. Siempre hay que decir, póntelo, póntelo, pónselo. Como se decía, había una campaña antes que era, póntelo, pónselo. Muy buena campaña. De hecho, insistir también, por ejemplo, otro de los datos que leíamos hace poco, en octubre, era que había aumentado los casos de VIH entre hombres que tenían sexo con otros hombres. Estaba leyendo también esta mañana un artículo de The Guardian en el que resaltan que un informe de Naciones Unidas que han elaborado durante 24 meses, resalta que ha aumentado también por el uso de las aplicaciones. Importante, no es culpa de las aplicaciones, pero sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en estos contactos, a veces, no que tenemos más express, pues al final, no sé. Pero al final, la culpa, o sea, tú puedes tener todos los contactos de express que quieras, pero todas las relaciones que te dé la gana, en libertad, pero siempre con cabeza. Es importante, pero precisamente resalta Naciones Unidas que entre los 10 y los 19 años en Asia Pacífico ha aumentado, y ha aumentado entre jóvenes que eran encuestados y que decían, sí, he utilizado aplicaciones. Entonces, bueno, no sé, tengámoslo en cuenta, quien lo haga, ¿no? ¿Qué edad has dicho? Entre 10 y 19 años. Muy joven, ¿no? Oye, por cierto, hay un problema que yo me acuerdo de cuando yo era un chaval, y con los amigos del colegio y tal, que siempre decíamos que el tema de los preservativos es que son muy caros. Entonces, tú te echabas una novia, y así hablando en plata, con 16 años, que tienes una paga mísera, y estás en esa época, y la verdad es que los preservativos son caros para un chaval. Entonces, no debería haber un poco más de ayudas en ese aspecto, y más como en Brasil, que se reparten muchísimos preservativos gratis para los jóvenes, sobre todo. El centro de planificación familiar te lo dispensan gratuitamente. Te lo dispensan gratuitamente, pero hay que ir a un centro de planificación familiar. Claro, tienes que ir allí, solicitarlo, pero bueno, no pasa nada, es una etapa más de tener esto como algo natural, o sea, pedir un preservativo porque quiero mantener relaciones sexuales simplemente. Claro, pero a mí ya me parece un poco el tener que ir a un centro de planificación, tendría que ser más barato todo esto, ¿no? Bueno, los encuentros también en supermercados, además de farmacias, pero sí que es importante, Javi, que tengan el certificado de homologación de la Comunidad Europea, que no sé si lo veis, está aquí, que pone CE, CE, eso es que está certificado por la Comunidad Europea, o sea, que muchas veces decimos, porque nos dan a pensar que ciertas marcas o más caras te van a proteger más, ¿no? Entonces, ese puede ser un pensamiento erróneo y puedes encontrar seguramente marcas o más baratas, pero siempre que tengan ese CE, ese certificado, esa homologación de la Comunidad Europea, ¿no? Y otra cosa que ibas a apuntar, la caducidad, ¿vale? Por favor, antes de utilizarlo, la caducidad, hay que verlo, si algo está caducado, igual que un producto o un yogur, no te lo comes si está caducado, esto tampoco. Y la tercera cosa, súper importante, ¿cómo saber si esto está bien? Porque a lo mejor si llevamos en la cartera o en algún sitio, se ha estrujado y no se ha podido... La cartera no es buen sitio para allá. No es buen sitio. Entonces, un truquito, si nosotros lo estrujamos, ¿escucháis? ¿Hacen ruido? Esto significa que está bien, que está apto, ¿vale? Si yo lo pincho, por ejemplo, con el boli, no hace ese ruido. O sea, tiene que sonar un poco a vacío, ¿no? Sí, sí, como envasado el vacío y tiene que escuchar ese ruidito, ¿vale? Ahora mismo ya está pinchado. Ya está pinchado y ya yo no puedo hacer lo mismo. Pues bueno, sabios consejos. Qué curioso, muy bien. Y muchísimas gracias, Julia, porque, chicos, estas cosas son muy importantes, así que todos los consejos que nos ha dado Julia, aplicarlos al máximo, ¿eh? Cogerlos, pensarlos y ponerlos en práctica porque es muy, muy importante.